Saludos y bendiciones, feliz año nuevo para cada uno de ustedes queridísimos televidentes de la gran familia de Televida. Este año 2024 que hemos esperado con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y con mucha alegría, sea un año verdaderamente de prosperidad, de amor, de paz en la familia, de integración, de comprensión, de unidad entre la familia y también en nuestro país. Y también es el año de la oración que ha dicho, lo ha declarado la conferencia de Episcopado Dominicano 2024 como año de la oración. De manera que haya mucho espacio para la oración, para acercarnos con Dios y para esas transmisiones de fe, de valores, de principios, de morar en todo. Este año 2024 sea de mucho crecimiento para ti, crecimiento también en la santidad, en las cosas materiales, en la familia y en todo sentido. De manera que te deseo un 2024 lleno, lleno de prosperidad, de amor, de bendición y de paz. Feliz año nuevo para todos. ¡Gracias!